Por ejemplo de un resfrío, usted lo que está haciendo es disminuir la fuente inflamatoria y puede disponer a una infección mayor. Entonces para ese tamor se guarda, se sustenta con tres días en caso no quiere, o si le dio fiebre de dos días no puede comer. Ahí usted toma ese tamor, si no lo tome, porque la inflamación es buena. Esto lo quiere decir compañera porque... Diga. Ya, dos cosas que pueden bajar la temperatura. Una, que no se puede bajar rápido porque produce lo que se llama vasoplejia. Está todo extendido. Los vasos sangriñon, dilatados, los internos, si los extremos están comprimidos. Usted baja mucho la temperatura, los vasos de adentro, que son los que están aumentando el metabolismo, van a contraerse, va a generar vasoplejia y no va a ir a la sangre y va a fallecer. Y lo otro es por eso, perdón, más que lo otro, es por eso que cuando uno tiene el contrario, que es la hipotermia, el contrario, la hipotermia, pero nunca sube la temperatura de afuera hacia adentro. La sube de adentro hacia afuera. O sea, esos vasos, por el contrario, como decía, en hipotermia están los vasos internos, están vasos contraídos. Entonces usted a un gato o le hace un eneva rectal o coloca el suero más caliente para que de adentro hacia afuera haga eso. Si usted, por ejemplo, le pone calor de afuera, afuera va a haber vaso de hidratación, adentro está contraído y la sangre se va a ir hacia afuera, va hacia el corazón y el riñón y va a fallecer. Ese es el lado del traje, el eco termico. ¿Otra pregunta? ¿Por qué? Hablado de la vasoplejia, ¿hay forma de tratarla? A pesar de una de las cosas que hubieran en el... Es que depende de la causa. Porque yo digo, cuando yo hablo de la vasoplejia, estoy hablando de que no se movió el paso aquí. ¿Por qué vaso técnico? ¿Por qué vaso técnico? No. Si usted tiene vaso técnico, por top térmico, cuando el paciente ocultó, llegó el oculto y está plástico porque ese vaso ya no se movió, no se va a morir más. Entonces uno lo que hace es, si llegó y lo jaleando y lo bajó la temperatura rápida, ahí se queda rápidamente, pero con toalla, con frío, porque ese paciente está muriendo. Es un caso un poco distinto a las fiebre comunes con temperatura. Ahí hay que bajar más o menos rápido. Si usted la bajó y no estaba en México, vivió. Pero si quedó en México, se la bajó. No, 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 no. Pues eso muere en los chostenos. ¿Ya? Ya, estamos listos entonces. Nos vemos en la semana.